Aquí tenemos un señor, ¿Usted vive por aquí, por los alrededores? Yo. No, no. Yo me escondí detrás de una manta. Ok. Ok. ¿Qué sucede con la cuestión de la fortaleza a la proximidad? Bueno, es que cuando yo venía subiendo allí, yo me escondí detrás de una manta, ¿verdad? Cuando vengo aquí, ya que se proyecte, se ve el cinto donde entró, ¿verdad? Que estuvo matando ahí, nada. Pero los disparos se escuchaban lejos allá y pasó hacia acá, ok. Supuestamente hay otro allá atrás, pero no lo hemos encontrado. ¿Hay otro hoyo, otro disparo? Otro hoyo. Debe que si yo para allá no lo hemos encontrado. Aparte de eso, de todas las cosas que me dicen, no se acuerden, no hay tranquilidad. ¿Cómo fue? ¿A qué se refiere la cuestión de desolving? Él tiene una fortaleza, un palo, una música alta, pero aquí la gente no tiene sosiego, ¿verdad? A toda hora de la noche, en una fortaleza, ¿verdad? Una parte de respeto de eso, ¿verdad? ¿Y no se supone que hay una ley que dice que luego de una hora ya hay que apagar todos los equipos? Bueno, yo la hago, pero no se está cumpliendo. O sea, ahí no se cumple. Ahí no se cumple, ahí hacen lo que le dan la gana. Lo que le dan la gana. Y el pueblo está cansado de protesta, porque se cierran en fortaleza ahí, por eso mismo. Yo pago nueve horas, yo voy a ver, que traen eso, ¿verdad? Pero es una cosa imprescindible. Bueno, pues muchísimas gracias. ¿Su nombre me dijo? Antonio Navidad. Ok, gracias.